Anda en listos pistos crema Eras un poquito cuando sabes lo que amaba No se cayó Klerksky Que se vea la tonta y todo Entonces quiero ser timida No, nos grabarían la sección ad No se cayeron Black, Swipe y Klerksky Vamos a grabar un próximo sencillo Mi próximo sencillo, te me vas Y cuando me caí Entonces quiero ver tu vida, ¡Atencionando! ¡Sí! ¿Por qué estás? Párate para ver listos pistos cremas Mañana a las 6 horas, solo por Chat TV Programa es programado por Intel Televisión Y utilizar sus programas a toda velocidad Necesita algo dentro de su PC que le dé más potencia Y que esté preparado para el software del futuro Necesita el microprocesador Intel 486BX2 Y como es de Intel Usted sabe que es compatible con todo tipo de software Intel 486BX2 Asegúrese de que su próximo PC lo lleva dentro ¡Párate que su próximo PC es uno dentro! Lo pusiste en color blanco y negro negativa Pusiste más fuerte el comercial de Intel 486 El 1386 fue a buscar un nuevo Intel Llegaron 486 y 486 SX Intel es hoy 19 horas, solo por chat TV El programa es programado por Intel Insight Televisión Imagina un procesador que ejecute el software de la PC de hoy día Más rápido que cualquier otra cosa Y tiene el poder de excitar nuevas capacidades Como programas multimedia y CD-ROM Ese es el procesador Pentium de Intel La computadora adentro